¡Hola a todos! Aquí les traigo una receta rápida de habicholas guisadas. Puse a hervir unas habicholas giradas en una olla por aproximadamente 30 minutos y la fui a chequear y vi que todavía no estaban listas. Le añadí un poco más de agua y la puse a hervir por algunos 15 minutos más. Luego de los 15 minutos la volví a chequear y vi que sí ya estaban bien blanditas. Entonces retiré la habichola de la olla y le añadí más agua para condimentarla. Ahora les voy a enseñar cómo. Muy bien. Ahora le voy a añadir una cucharadita de orégano y lo voy a mover muy bien. También le voy a añadir estos vegetales que se los dejaré en la descripción del video. Media cebolla, ají, verdura y calabaza o auyama como la llamen en tu país. Luego voy a tapar la olla hasta que todo esté bien blandito. Después de que ya mis auyama están blandas la voy a retirar de la olla y la voy a pasar a una licuadora. Al igual todos los ingredientes que le añadí como la verdura, la cebolla y el ají y un poco también de las habichuelas. Y después de haberla procesado la voy a añadir nuevamente a la olla. Vamos a retirar todo, todo, todo. No vamos a dejar absolutamente nada de vegetales ni nada de auyama. Por lo menos a mí me gusta licuarla todo, todo, todo. Muy bien. Y después de que ya todo esté retirado la proceso y la paso nuevamente a la olla cuando ya todo esté procesada. Recuerde que debe de añadirle habichuela también a procesar para que se nos espese. Muy bien. Movemos muy bien y reservamos por 5 minutos más. Luego en un sartén vamos a añadir aceite de oliva y le vamos a añadir los siguientes ingredientes que también se los voy a dejar en la descripción de este video. Voy a añadir una cucharada de pasta de ajo a cocinar y la voy a sofreír muy bien. También recuerde que el aceite de oliva es muy bueno para cocinar nuestras habichuelas, le da un gusto bien rico. Aquí mismo también voy a añadir un poquito más de orégano. Recuerde que también le añadimos al principio, le voy a añadir un poquito de tomillo que me gusta añadirle, pimienta. Y también le voy a añadir sal y lo voy a mover muy bien. Recuerde que hay algunas personas que le añaden todo esto sin necesidad de sofreírlo. A mí me gusta sofreírlo. También le voy a añadir un poco de pimentón dulce aquí mismo y lo voy a mover también muy bien. También le voy a añadir un caldo de pollo. Es opcional, si le gusta solo añadirle sal, se la pueden añadir. Y lo voy a mover muy bien. Dejamos sofreír por dos minutos y luego le vamos a añadir de nuestra agua, de nuestra habichuela para parar la cocción. Y vamos a mover muy bien y la vamos a añadir a nuestras habichuelas. Ese es el sofrito que le añadimos a la habichuela, como le expliqué anteriormente. Hay personas que simplemente le añaden todo a la habichuela y la dejan ahí hirviendo. A mí me gusta sofreírsela y la vamos a dejar ahí por algunos 15 minutos. Y después de los 15 minutos ya mi habichuela espesó. Probé de sal y están súper deliciosas. Recuerden restificar de sal. Miren, miren qué bonita quedó. Voy a acercar un poquito más la cámara para que puedan observar. Qué bonita me quedaron. No tuve que añadirle salsa porque el color me quedó súper lindo. Y a disfrutar. Si gusta añadirle un poco de naranja agria o vinagre, se la pueden añadir. Es opcional. Yo la voy a acompañar con una salbón de gas guisada y un rico arroz blanco. Provecho.